Como aparezco, justo en cuanto a ese segundo gol y ahí se terminó todo. Hablábamos con Nilo Carretero y nos comentaba que este equipo quizá no se siente muy cómodo a la hora de pelear, de luchar, sino que apunta a ser protagonista. Sí, pero los partidos los tienen que ganar a todos. O intentar adaptarte a cada partido como se ve. Hoy el partido, lamentablemente, no lo han dejado para jugar, para intentar por abajo. Ellos en el primer tiempo cometieron como tijente con un bretazo, con centro, lateral y todo el área. Y no complicar. Y en el segundo a lo mejor lo intentamos hacer de la misma manera. El partido se hizo más parejo. Tuvimos ahí una o dos situaciones como para repararlo, pero bueno, lamentablemente nos dimos a contratar. ¿Qué hay que mejorar para el partido contra Chacarita? Sí, hay que mejorar varias cosas. El entender cómo se juega cada partido. Todos los partidos van a ser duros, pero a lo mejor diferentes. Sabemos que tenemos Montcatelle, que se está trabajando muy bien, pero en realidad, como digo siempre, hay que demostrarlo con los resultados y en el campo de juego y eso es lo que tenemos que proponer para el partido del lunes.